Hola mis queridos seguidores, bienvenidos a otro video, hoy es viernes, yo soy Araceli y hoy les voy a bloguear un poco de mi día de trabajo, el día de hoy mi familia se paró a comer y yo me paré a comprar porque voy a celebrar el cumpleaños de mi peinador, mi maquillista y estoy muy contenta por eso. Llevo champaña, llevo pastel, llevo copas, llevo globos, llevo agua, llevo todo para un gran pachangón. O sea yo no sé de vinos pero pues llevo dos para probar y llevamos un pastel selecto. Y bueno guapos yo voy llegando aquí al hotel, ya llegué y estoy empezando a adornar. ¡Ay! Aquí está el regalo de mi bebé, de mi Eddy. ¿Vos me van a acompañar? Aquí ya puse, ya dije los limpio. Ya está un poquito más de aquí. Puse a enfriar la champaña para celebrar el pastel, aquí está, las copas ya están aquí. Bueno yo ahorita voy a organizar aquí esta habitación con muchos globos aquí para darle la felicitación a mi bebé. A ver unos minutos están por arreglarme así que no me van a ver así de chingol triunfea. Pero bueno, vamos a sorprender a el Eddy. Amiga, ya llegó, ya llegó el Eddy, ya llegó el Eddy. Ay, ¿dónde dejé el encendedor? Y un gato, ¿dónde dejé el encendedor? Ay, espérame aquí. Ay, el encendedor. Ay, el encendedor, campaña aquí. Ay, no, el pastel ya sí nos está deshaciendo. Ay, no, se va a apagar la vela. Necesito apagar el aire, ¿verdad? No, no te apagues. Tienes que apagar el aire. Y ahorita se nos encende aquí, aquí está la pantalla. Ay, no, no te apagues, no te apagues. Voy. Estas son las mañanitas. Qué encantado. Te puse a cero porque el 30, 30 dije me va a matar. Soplale, amor, soplale. Pide un deseo. Pide lo bonito. ¡Sí sopla! ¡Mírate a donde hay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, abre tu regalo! ¡Abre tu regalo! ¡Mi regalo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ay, quién me rió! ¡Ándate al bolso! ¿Qué haces? Se sabe, chica. Me has llegado como, ¿puedo romper la bolsa? Sí, claro. No creo que quieras volver a regalar la bolsa. A ver. Siento que la voy a abrir y viene un chorro. ¡No! ¿Cómo creen? Que se los ponga, que se los ponga. ¡No! A ver. Es que, espérenme. ¿Qué? ¿Ok? A ver. ¿Es que sí te visualicé? ¡Sí! ¡Sí eres! ¡Sí eres! ¡Es ella! ¡Es ella! ¿Estás saliendo del reclusorio? ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo! ¡Amigas! ¡Fui saliendo de la primer función! Ya dimos el show, por cierto. Ya me arregló Edu. Ya después de la sorpresa y todo eso. Ya trabajé y ya todo. Pero hoy quería mil regalos enfrente de ustedes. Porque mis fans hoy se manifestaron. Hoy se manifestaron. Y esperemos esto no sea un tequila. Porque la semana pasada me trajeron tequila. No sé quién me conoce. Es que me dijeron que lo tratara con mucho cuidado. Dijeron yo los hago. Acá ya todo. Ah, perdón. Ah, caray. Ay, qué sorpresa. ¿Qué es esto? Es una vomita. Vomita. Porque ganibalismo. No. ¿Qué es? Sí, sí. ¿Será un tort? ¿Es una almohada? ¿Qué es? No, no sé. No sé, gracias por tu compra. Igual y te va a llegar la cuenta. ¡Lo van a salir bien caro! Bueno, gracias, lo voy a meter a su Instagram Aquí lo voy a poner, myshopml Para saber qué es Y un pa' mi celular Oye, Siri Ay Está grabando Esto y yo No lo pasé, me dijo Está grabando con mi celular Perdón Este fue otro que me dieron Una bonita Está así como Y este fue una Pero la señora La pin Que estoy grabando No digas Déjenme abrir esto Porque me enviaron sus bonitos Productos de Mary Kay Mira, güey Yo me quise Es real que yo sí que quise Este está en un perro, mezcarilla metálica No p*** para hoy Sabes que sin ser noche de chicas Y esto Mascarilla metálica Es la La dolce Y este es un delineador Es un labial Ay, muy dorado Muy paulina rubio Y un bonita blanco Y un pingüino Ay, mira, un amigo Es un pingüino Estuve con trapeado Con mucho cariño para gomita de Ellie Arredondo Espero que te guste Saludos Bien, fue la mamá Señora, qué linda Me encantó todo Todo me encantó Por ahí tengo que ver algo No, ya no Está volando Es un chiste Ay, qué raro Ay, 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 ay ¿Qué? ¿Qué? ¿Anita eres tú? Oigan, ven Camerina el día de hoy Ángel está con su segunda dosis Catherine Chiqui Esa es la actitud, rey No, otra vez Ay, tan malito Ya llegué yo A mi camerino Y te lo voy a mostrar Mi primo Primo, hola Mi hermano con su segunda dosis Esta es mi Catherine, amor Jamón, salchicha Y queso Eso es mío Y mis hermanos Piden eso, ¿no? Se está muriendo El gordito Es el camarógrafo ¡Oh, perro! No, m*** Es un paparazzi Mi hermano ¿Es suyo, m***? No, m*** Eso está de g*** Amores Y yo aquí en mi camerino Me pongo Bueno, porque me dejan mi Catherine Yo me pongo a organizar mi Catherine Quesos y jamón Porque mis hermanos Pues tienen varias cosas Como chocolates Y papayos ¿Sí? Pasa siempre luego No lo dejan acomodado Pero últimamente He pedido que no lo acomoden Porque Luego se echa a perder Y se hace feo Mejor saco lo que más o menos Creo que van a picar O voy a picar Y ya lo demás Se guarda Para que no Se echa Pero lo se agarró Me gusta acomodar mi comida Cuando tú acomodas tu comida Se te antoja más Si adornas Se ve súper bonito Y entonces te dan ganas De tomarlo Agarrarlo, ¿sabes? Yo casi siempre Al circo ya llego arreglada Llego maquillada Peinada Nada más me cambio Vocalizo Bueno, ya hago ejercicios De voz La verdad La verdad La verdad La verdad Y liste Así queda mi comida Bien rica Y a lo demás Lo guardo en el refri Porque chavos Esto se echa a perder Ay, mi mano ahí se ve Porque estoy intentando Grabarles con una sola mano Y soy medio bruta Soy medio bruta Amigos Acabo de correr un accidente Me quedé Wait No tengo un día Va a poner alcohol Me pegue en el box ¿Sí? Es lo malo de traer Medias chavas Estas medias de red Se me atoró la 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 Techo ¿Metió la te? Ajá ¿Qué es el techo del alcohol? Se me atoró a mi Ay, no, 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 no Le pongo más, le pongo más Este alcohol, ¿no? Espérate Es este No, 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 no ¿Eh?